Todo está ya preparado en Alar del Rey, quedan muy poquitos días para ese gran día, no para toda la localidad, también para toda la zona, porque ese descenso internacional del Pisuerga se celebra ya este próximo día 15, son 56 ediciones ya. Pues sí, buenos días. Hemos intentado este año, pues hombre, volver otra vez al trabajo de que vuelvan a surcar las aguas del río Pisuerga, las piraguas y esa es nuestra intención, volver a seguir cosechando éxitos, que la gente se sienta satisfecha y disfrutar el día 15 con la fiesta valentina de las piraguas. José Luis, imagino que muchas ganas, después de dos años en los que nos ha podido celebrar, todos los municipios, todas las ciudades han tenido que renunciar por culpa de la pandemia a sus fiestas, así que más ganas que nunca de esta celebración. Claro, ha sido un parón de dos años y ahora mismo la gente deportiva, los palistas, están deseando volver a las aguas, este año ya están compitiendo a tope por todo el territorio nacional y vamos, esperemos que tener este año una gran participación, por ese motivo, de buenos palistas, buenos clubes de toda España y ya tenemos ya un club extranjero también contratado, porque es que aparte de eso el río está, ahora mismo el río con las aguas que tenemos está precioso, gracias a la nueva generación que se ha incorporado a la organización del Pisuerga, gente joven que es la que se ha encargado de mantener durante, ya llevan dos meses intentando mantener las aguas del Pisagua, limpiar la biomasa de estos dos años que se ha acumulado en el río y vamos, porque es que a los palistas hay que cubrirles que no tengan ningún accidente y entonces por eso estamos contentos, porque es que ahora mismo el río está precioso para bajarles si no se nos mueve el caudal, porque claro, no podemos tampoco prevenir que dentro de 10 días nos corten el agua y haya que renovar el circuito del río, pero vamos, esperemos y a Dios gracias que no ocurra esto, para que la prueba sea muy brillante como en años anteriores. Sí, porque se puede hacer todo lo que está en su mano, de tareas de limpieza, tenerlo todo preparado, pero luego la naturaleza juega su papel. Nos sorprende, por eso mismo hasta el último minuto no damos por terminadas las labores de limpieza ni nada, porque un día de aire puede caer un árbol, nos puede cortar el cauce del río, entonces siempre estamos un poquitín vigilantes del caudal, de la limpieza, de donde pueda haber algún problema. Queremos que sea un éxito y el éxito hay que dárselo a los palistas, que tengan la mayor seguridad para descender las aguas del pisorio. ¿Qué participación esperan para este año? Pues mira, más o menos sobre 290 palistas va a haber de distintas categorías y del ámbito nacional tenemos representación casi total, desde Galicia, Extremadura, Asturias, País Vasco, Cataluña también me parece que viene un club. ¿Castilla y León? Castilla y León, como no podía ser menos, y bueno, pues de Valencia, vienen de Murcia, y luego tenemos la gran suerte, que también me ha sorprendido porque otros años teníamos que ir tal día como el sábado que nos incorporaremos allí en Asturias, a Alsella, pues un poquitín a traer a los clubes extranjeros. Este año me ha sorprendido porque, bueno, también van cambiando las circunstancias de las inscripciones y tal, y entonces ya contamos con Portugal, contamos con una representación de Francia y con una representación de Inglaterra. Esto, pues también tiene su dificultad porque por normativa de permisos de que tienen que venir con las fichas y tal, pues muchos años no pueden participar y otros años, seis años, pues tenemos la gran suerte de que ya tres naciones están ya inscritas. No sé si tendremos la gran suerte de que alguna más el sábado, cuando estemos en Asturias, se pueda unir a esta organización, pero bueno, seguimos manteniendo nuestro nivel dentro de las dificultades, pues que dos años de parón vuelven a traer. Entonces, un poquito es seguir luchando para seguir teniendo el mismo nivel. Presencia internacional, por lo tanto, confirmada en esta prueba, que si no me equivoco son 17 kilómetros de recorrido en aguas nada sencillas, desde luego. Pues bueno, da igual que conteste mi compañero que yo. El río, sí, tiene dos salidas. Categorías superiores salen en olleros de pisuerga, y categoría damas y categoría cadetes salen desde el puente de Vigelo. Esto que implica, pues es la dificultad del río. La parte superior de las aguas del río, se necesita ser más técnico para poder remar en esas aguas, pues por sus dificultades, por sus fuertes corrientes de agua, por sus saltos de presa, que tienen más dificultad. Luego, el segundo tramo no quita espectacularidad, pero es más sencillo, está más accesible, y entonces por eso es la zona donde van a remar, pues las categorías, como bien he dicho antes, categoría damas y categoría cadetes. Este es el censo internacional del pisuerga, recordamos a la gente que nos está viendo, es el 15 de agosto, pero durante varios días, ¿no? Hay fiesta en toda la localidad, lógicamente si queremos ir a LAR podemos disfrutar de varios días allí, porque hay muchas actividades y hay una previa también para ir calentando motores. Bueno, pues sí, como bien dices, doctora razón, nosotros disponemos de un programa de fiestas, porque está la parte lúdica y la parte deportiva. Nosotros este año también un poquito el cartel, es una dedicación a los locos, que nos trajeron este boleto premiado a LAR del Rey en una excursión que hicieron, parte de ellos, y entonces, pues queremos manejarles de esta forma, que salgan el alcalde que estaba en el año 65, con toda la composición, como veis, de los que formaron esta fiesta. Luego, pues a nivel de la fiesta, empezamos el domingo, día 14, como viene siendo habitual, con un desfile de banderas por todas las calles de la localidad de LAR del Rey, y luego un poquitín el izado de banderas que se hace a donde está el monumento de Piraguas. Terminado este acto, ya nos trasladamos al edificio Jesús Mañueco, y allí se hace la coronación de reinas y damas de esta edición del PISUERGA, y la entrega de títulos de almirantálogo del PISUERGA. Este año, bueno, pues por méritos, porque han llegado a ese cargo ahora mismo, y son nuevos, y nosotros toda esta parte forman parte de nuestra organización, porque claro, cuando diga que un bastón es para el presidente de la Federación Española de Piraguismo, pues como podréis entender, ha sido nombrado dentro de esta época de pandemia, y es principalmente un bastión de esta organización. Y el otro va, recae sobre el director general de turismo, pues que también es un poquito, toma cartas, es otra parte, junto con la diputación, los máximos colaboradores y exponedores de dinero, y entonces, bueno, lo vamos a hacer así, para que esto pueda seguir funcionando. Una vez terminado este acto, ya pues a las doce de la noche tenemos un acto muy bonito, que es la bajada del dios Neptuno por las aguas del río PISUERGA, que luego a la entrada en el puente de las monjas, se hace un acto donde se declaran las aguas abiertas a la navarquedad, y se espantan los malos espíritus que nos puedan traer alguna mala fechoría. Se quema una traca, y luego nos vamos todos a la gran verbena del collar, que es conocida, pues viene 56 años celebrándose el baile del collar, a lo cual recomiendo a toda la gente, y a los que son forasteros intentaremos que también tengan su collar, pero que a los locales, pues por favor, como todos los años, sigan saliendo con sus collares, porque es una cosa muy típica y muy arraigada, son 56 años. Con esto el día 14, domingo, lo damos por terminado, la organización no podremos estar hasta esas horas, porque al día siguiente tenemos que madrugar, y claro, pues empezamos con la retención de los piragüistas, control de dorsales, de fichas, técnicamente, todo esto también, aparte de estar en la organización, está la Federación Castellano-Leonesa, y los árbitros de la Federación Castellano-Leonesa, que este año también contamos con Carlos Pielago, que es un árbitro de la Internacional de Árbitros. Y entonces un poquitín ya se va preparando, hasta que llega la hora de misa. A la hora de misa, los deportistas están calentando, pero todos los demás, pues vamos un poquitín a cumplir, pues con ese rigor, un poquitín de seriedad, ya que dado que celebramos las piraguas, el día de la fiesta de la Virgen, pues queremos un poquitín también que esté presente. También recordaremos a toda esta gente que falta, y a otros que, por desgracia, se nos han ido hace poquito tiempo, pues porque es una forma de que sigan estando presentes con nosotros. Y luego, pues ya el espectáculo que viene, tricolor, o como queréis denominarlo, de las piraguas, porque eso es el espectáculo, la salida que se da de Noyeros de Pisuerga a la una del mediodía, se forma una caravana desde Alar, subimos todos hasta la salida, las categorías, como bien nos decía antes, cadete y damas, se quedan en el puente de Villela, controlados por los álbitros, para así a la una del mediodía, si no hay cosa que lo impida, puntualmente se dará la salida de la 56 edición del descenso internacional de Pisuerga. Una vez que todos estos piragüistas nos hagan pasárnoslo muy bien a la orilla del río, porque, claro, en los puentes de meta-salida se verá gente, pero en las presas la gente se lo pasa de maravilla y acuden en masa, y se ponen las presas llenitas de gente. Entonces, a disfrutar de esos saltos, de esas, también alguno volca, porque es muy posible, y bueno, pues una vez terminada la prueba, por los maestros cocineros Vicente y Emilio, degustaremos una paella superior a mil raciones, que es otro espectáculo, porque aquí no es que se hace una paella de 200, aquí se hacen 1200 raciones a la vez, y a la vez se empieza a servir la comida para todo el mundo. Entonces, es otro espectáculo. Luego, a las 5 de la tarde, y una vez ya las clasificaciones estén hechas y entregadas al comité de competición, pues se procederá a la entrega de los premios, trofeos, premios metálicos, a los primeros, recordar que hay un premio especial a la primera embarcación ganadora K2 de 400 euros, y un primer premio también especial a la ganadora en K1, que ese es de 200 euros. Luego hay otros premios que vienen publicados en el manual pequeñito donde vienen anunciadas las cosas, que son premios ya más pequeños, pero bueno, nunca dejan de ser económicos, y luego por los trofeos que van a tener, pues también como especial van a ser unos trofeos con el cártel de las piraguas de esta edición. Importantes esos premios, por supuesto, con dotación económica, pero lo verdaderamente importante de este día y de toda la fiesta que hay en torno al descenso internacional del pisorga es disfrutar, disfrutar con los vecinos de Alar, por supuesto, y también de todos los que se quieran acercar, porque son muchos, es una prueba que aúna deporte, deporte y turismo también, porque el polo seguro que se llena, no hay más que ver cuántas raciones de paella van a tener que preparar, así que solo nos queda invitar a toda la gente que nos está viendo a que se acerquen, el día 15 es festivo, es la oportunidad perfecta, y tenemos un día al aire libre maravilloso para disfrutar en Alar de ese 56 descenso internacional del pisorga. Pues muy bien, muchas gracias, y bueno, pues deciros que, aparte de que todos disfrutemos, para esta organización, el éxito concluye cuando todos los piragüistas y toda la gente está en casa y no ha ocurrido nada, que nos hemos divertido todos, que hemos pasado un buen día, y luego pues invitaros a todos los medios de comunicación, en especial a vosotros, el canal de Castilla y León, y bueno, pues eso, que vengáis a pasar un día bonito y a disfrutar de las piragües de Alar.